Somos los especialistas en seguros de vida y tenemos beneficios para toda tu vida. Contratá hoy tu seguro de vida y disfruta los beneficios adicionales de Club Caruso y de un pack de salud sin cargo. Llama al 0810-222-3535 o ingresa a carusoseguros.com.ar Caruso Seguros, tu segura compañía. Nos metemos a ver lo sucedido en Villa Huarcalde entre el Córdoba Athletic y el conjunto del Tala Rugby Club en esta Copa Córdoba, en esta primera fecha en donde va a ser el conjunto local el que va a empezar a marcar diferencias a partir del Scrawn y allá para adelante yendo el conjunto del Tala para empezar a manejar las acciones de un muy lindo partido de rugby y el Tri Penal que llegaba sancionado por el abierto del partido que ha dejado las cosas 7 a 0. Descuento de penal del Athletic, ponía las cosas 7 a 3. El Tala comandaba pero el Athletic respondía a partir de su pie y de repente se ponía 7 a 6, bien cerquita en el tanteador para el conjunto de Jardín Espinosa que intentaba acortar las diferencias. Momento de jugar del Tala desde su propio campo, juego rápido para avanzar para de esta manera terminar llegando al ingol rival y sumar a partir de un nuevo try 5 puntos y con la conversión cerrarlo en 7 y ya el conjunto del Tala ganaba 14 a 6 y empezaba a cerrar, si se quiere, la primera parte de este marcador. Más aún cuando intentaba el Athletic salir desde su terreno, buena presión, buen tacle del conjunto del Tala para seguir empujando, para seguir teniendo la posibilidad y ahí en la etapa la pelota quedó suelta, un try con mucha suerte pero fueron 3 jugadores del Tala para terminar apoyando y así estirar ventaja dejar las cosas 19 a 6 acortado por este penal que dejaba las cosas 19 a 9. Un nuevo try del Tala va a llegar en este primer tiempo para jugar, para ir para afuera y para terminar llegando al ingol y sumar a un nuevo try de los muchos que tuvo en la primera etapa el Tala, fue muy superior en estos primeros 40 minutos después en la segunda parte fue la reacción del conjunto del Córdoba Athletic y vas a ver lo que vamos a empezar a repasar desde este momento porque primero con el penal para sumar 3 puntos y después a pesar de un nuevo try, el último try del conjunto del Tala digo un nuevo try, que sucedía ahora en esta posibilidad de terminar apoyando en el ingol rival, después del scrum, del conjunto del Tala Rugby Club para que ahora sí empezar a llegar la reacción del conjunto del Córdoba Athletic para empezar a sumar puntos y terminar con un score un poco más razonable porque el cierre del partido va a ser victoria del Tala pero 41-34, fue muy buena la recuperación del conjunto de José Virazor y compañía que claramente no estaban aquí porque estaban en Mar del Plata así que seguía el conjunto del Athletic acortando esas diferencias para llegar así a los 34 que decíamos con estos resultados hay que decir que el Tala va a sumar 4 puntos que el Athletic se va a quedar con 1 solo obviamente por el punto bonus el Jockey ya decíamos que era el puntero con 5, Tablada tiene 4, Tala tiene 4 Palermo Bajo 4, San Martín 1, al igual que el Córdoba Athletic el Jockey de Villa María con 6 unidades y Urucure también con 6 unidades la próxima fecha para estos equipos, Tala recibe nada más ni nada menos que a Tablada en el clásico, clásico de intermedia que tendremos el fin de semana que viene el Córdoba Athletic hará lo propio frente al Jockey de Villa María Urucure con Palermo Bajo como ha desnudo dicho y el Jockey contra San Martín será lo que veremos en esta Copa Córdoba que tuvo su primera fecha y que aquí lo repasamos todo en Friki